Dicen las malas lenguas... Eso es como lo quiero a este tipo, boludo. Dicen las malas lenguas que estaríamos en comunicación con la persona en cuestión. Señor Cristian Ponce se encuentra ahí. Hola, ¿cómo están, amigo? ¿Qué pasa con el teléfono de Colmena y tu casa, Cristian? Capaz que la gente de Colmena no sabe que yo soy de La Plata, entonces es como que tiene que poner otro número adelante o algo. Capaz que va por ahí, no sé. Pero lo importante es que acá estamos reunidos finalmente. Debo ser el único invitado del mundo que llama al programa. ¿Cuántas veces hemos llamado a este señor en lo que va del año? Hemos llamado. Es una manera de decirlo, Vanessa. ¿Cuántas veces nos ha llamado el señor Cristian Ponce? Tres y una vino. Mirá. Porque fue en la otra radio un día que grabamos otro día distinto. Muy bien. Señor Cristian Ponce, para los que y las que no sepan, este señor que está hablando es un hombre de Carmen de Patagones que se fue a estudiar a La Plata y tiene en este momento una serie en Netflix que se llama La Frecuencia Kirlan que invitamos a todos a que la vean y que además está haciendo una película. Pero vamos a ir por partes. Vamos a preguntarle qué hacía sacándose fotos con canguros. Yo vi eso, dije, ¿qué hace este hombre con un canguro? Quiero explicaciones. Claro, a ver, Cristian, yo sé que en La Plata hay un zoológico de estos muy turbios que tienen los animales libres. ¿Hay canguros en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó, doctor? No, no, no. Fui directamente a la raíz de los canguros. Fui a Australia a saciar esta necesidad que tenía de tocar un pequeño marsupial. Vos sabés que, ahora les voy a contar bien qué he estado haciendo, pero estuve una semana allá, el último día fui a ver a los canguros y sabés que es pesado con el tema canguro durante toda la semana que cuando subí esa foto todo el mundo ponía, la gente de allá ponía, ¡ay, qué bueno que lo lograste! Tipo como si me hubieras salvado del cáncer o algo. Te felicito, llegaste a tu objetivo, Cristian. Sí, sí, mi meta, no sabés lo suaves que son. Es increíble. No, nunca toqué una cosa tan suave en mi vida. ¡Ay, qué polémica esta frase! ¡Qué polémica! Cortala, cortala, porque esta frase va... La vamos a usar, la vamos a usar. Pero bueno, ¿qué fuiste de vacaciones? ¿Qué fuiste a hacer, Cristian, a Melbourne? No, fui invitado por un festival de series web, que es el más importante del hemisferio sur, que se hace allá en Melbourne. Y nada, o sea, pasó hace tres meses, me llegó un mail que me invitaban a un festival y yo dije, esto es como el príncipe de Senegal que quiere compartir conmigo su herencia. Es como el mail que te llega, que te ganaste un millón de dólares. Claro, así que no estaba seguro de si darle vuelo o no. Les contesté, pero les contesté, tipo, mucho tiempo después, porque me picó la curiosidad. Y bueno, realmente eran del festival. Imagino, pensando, ahí está agrandado, que no nos quiere contestar. Este puede ser agrandado, resultó que no contestó. Pero bueno, nada, empezamos a hablar ahí, tipo abril, más o menos. Que bueno, que me decían, nosotros entendemos que es un viaje re largo, si querés mandarnos un video, ya está, todo bien. Pero si querés, te traemos para acá, te pagamos todo y te traemos a Australia. Ay, no sé, déjamelo pensar. Sí, creo que lo pensé, tipo, cuatro segundos o menos. Y nada, bueno, me empezaron a... Es como que después me quisieron sacar el jugo un poco, porque dijeron, bueno, vamos a aprovechar el pasaje. Y bueno, nada, me puse al hombro varias actividades. Que bueno, lo primero que ellos me habían ofrecido era que sea parte del jurado. Después fui parte, no solo del jurado, de la serie web, para el cual tuve que ver 65 series web de todo el mundo, sino también jurado de un torneo de pitching, o sea, de 20 personas que subían a un escenario durante dos minutos, intentaron convencernos de que su idea era la mejor para recibir 5.000 dólares para desarrollo. Ese fue el momento más, tipo, talento argentino, viste, ahí que estamos ahí... Pará, pará, vos estabas con dos personas más y con un botón rojo y que apretabas cuando les gustaba y si las tres se prendían, ¿ganaba esa persona? No, 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 era un poco más serio. Nos íbamos después a una habitación aparte a discutir y después la noche en que se entregaron los premios, ahí se reveló el ganador. Y vos eras de los tres, porque siempre está la que llora o el que llora. El que es muy malo. Es muy, muy malo y el que está todo el tiempo diciendo yo creo que tenés mucho potencial. Yo creo que tenés... Viste que es como el que la abuelita... ¿Vos qué papel jugabas en ese jurado? Yo era una cuarta opción que era el que no entendía bien los pitches porque hablaban con asiento australiano. Entonces cuando nos íbamos a la habitación yo le decía ah, bueno, esta, ¿de qué era esta? Le digo. Pero explícame qué es lo que acabo de entender. Pero bueno, también después di un taller de... O sea, ellos medio como que la gracia de que yo fuera allá era que era el medio... El sudamericano que había hecho una serie con nada y que la serie había llegado a Netflix. Que es como mi gracia. Yo tengo una remera que dice eso. Soy el sudamericano que hizo una serie con nada. Y bueno, di un taller que la flayaron porque yo también... La primera parte del taller fue tipo un pregunta y respuesta junto con Chris Thompson, un pibe de allá, que él también había hecho una serie de bajo presupuesto de un millón de dólares. Muy bajo presupuesto. ¡Qué bajo! Y bueno, después de final... La segunda parte del taller era yo simplemente contándoles... Va, qué sé yo. No contándoles, pero compartiendo con ellos las herramientas que fui encontrando a lo largo de 11 años de Tangram de cómo hacer algo que se vea lindo con poca plata o con nula. Y contame qué edades había, con qué te encontraste. Porque digo, es casi para documentar esa situación. Digo, una persona que viaja desde Argentina a Australia con la idiosincrasia propia. Digo, la frecuencia de Kierla no es bastante internacional, pero igual tiene una idiosincrasia propia. ¿Cómo explicarle también todo ese proceso a australianos? ¿Qué eran? ¿Chicos? ¿Grandes? ¿Cómo era el rango etario del curso? No, eran de universitarios para arriba. Ok. La mayoría... Yo me sorprendí. Eran profesionales, la mayoría. O sea, toda la gente que estaba en el festival o tenía una serie o había tenido una serie o estaba tratando de pichear una serie o trabajaba. Era gente súper preparada. Pero nada, no, sí. No te voy a decir que son como nosotros, pero hay como... Lo sentí cercano, digamos. Es gente súper educada y muy buena onda. Entonces, de 10 de la mañana que arrancaba el festival hasta las 7, muy buena onda, pero muy educado. Y de las 7 arrancaba el networking, le llamaban ellos, que era básicamente ir a un bar hasta las 2 de la mañana y ahí como que se saltaban un poco más y la confianza pasaba por otro lado. Pero nada, hay una cuestión con esta ciudad particularmente, que es donde pasé el 90% del tiempo, que tiene partes que son muy parecidas a Buenos Aires, pero con pequeñas diferencias. Era como estar un capítulo de Fringe. Porque en vez de los Zeppelin tenían tranvías que andan por todos lados, tienen teléfonos públicos, la gente no mira el celular en la calle. Entonces era como que no sabían que estaban en el pasado, en el futuro. ¿Cómo que no miran el teléfono en la calle? No. No, 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 la gente no. ¿Y qué miran? Y la ciudad que está re buena. No, no, pero te juro, y hablándolo esto con gente de allá, ahí vos ves cómo cambia la percepción. Porque la gente de allá me decía, no, sí, todo el mundo anda con el teléfono. Y no, bueno, para vos capaz que mirás una persona y ya te parece un montón. Yo caminé bastante y no... Era muy raro ver a alguien con el teléfono en la calle. Y ya te digo, hay teléfonos públicos funcionando y medio que la gente usa eso más que el celular. Es un mundo paralelo, sin duda. Es muy extraño. Y es como que hay determinados lugares de Melbourne que parecen, entiendo yo, el Paseo Colón o ese tipo de edificios grandes, pero que son medio como identificables con algo que ves acá. Y de pronto girás a una esquina y no, unas construcciones más anglosajonas, más típicas. De pronto te parece que estás en uno de estos pueblos de Stephen King. Y el último día, finalmente fuimos con Sergio Sosa también de acá de Argentina, fuimos a ver a los canguros y salimos al campo y ahí fue una realidad completamente distinta porque estábamos en una película de Peter Weir y en la Australia que conocíamos de las películas. Los campos inmensos, los eucaliptus y los canguros. Está muy bien. Y lo que yo, a ver, porque sinceramente no estamos muy acostumbrados a filmografía australiana. ¿Vos sentiste, escuchando sobre todo los pitching de la gente, a los que entendías o después lo que te contaban los otros jurados de los que entendían, ¿sentiste que había como una voz propia o es medio una imitación de lo que pasa en Yankee Landia? No, no, sí. Hay una voz propia, tan propia como la de acá, qué sé yo, ellos también están muy atravesados por el cine norteamericano. Pero, para que te den una idea, ellos en su idiosincrasia son como una mezcla entre Inglaterra y Estados Unidos. Ok. Había momentos que te sentías que estabas en cualquiera de esos lugares. Pero bueno, tienen una situación de... Ahora mismo, bueno, también están, como todos estos países, con un gobierno medio facho. Así que, bueno, lo bueno es que la burbuja en la que me movía yo, medio como acá, ¿viste? Era gente que no estaba a favor de esas movidas. Así que, nada, se da una charla interesante. Pero sí, yo creo que hay búsquedas, especialmente en este torneo de pitching que había de temáticas que son muy particulares de esa ciudad o de la relación con la gente del campo y qué sé yo. Pero sí, eran cosas que, a su vez, eran identificables para mí como argentino, pero que me daba cuenta que había cosas como que eran más personales y que por ahí o se me escapaban o que yo podía entender que eran más propias de ellos. Claro. Y la pregunta es, ¿te cortó al medio algo que está pasando en este momento con Tangram, ¿no? Porque estamos viendo historias y cosas en el feed de Tangram de algo que es un hashtag muy extraño. Es HDLO, que es como si... Parece Rosenblatt diciendo ahora le ganamos, ahora ya le ganamos, que después estoy viendo que decían algo de Historia del Oculto. ¿Se puede contar algo de eso? ¿Qué están haciendo? Eso es una película que estamos haciendo ahora que nos faltan tres jornadas que espero podamos meterlas ahora a fines de agosto y nada, sí, nos estaba corriendo el viaje, teníamos que... Estábamos en una locación que grabamos ocho días, creo, y teníamos que meter todos los... todas las fechas, todas las jornadas ahí antes de que me vaya yo porque si no era... También se iban algunos de los actores y qué sé yo, así que nos partía el medio. Pero sí, es un largo que escribí y yo y que estoy dirigiendo que produce Pedro Zayey y que, bueno, estamos ahí armando no solamente con la gente de Tangram, sino, bueno, con la familia grande del audiovisual platense que, nada, en esta oportunidad pude laburar con un montón de gente con la que no había trabajado antes... Se fue. Se cayó. Lo perdimos. Perdimos a Christian Ponce. Fue hermoso. Fue un placer, ¿eh? Christian, ¿estás por ahí? Sí. Ah, está, está. Y se puede contar, aunque sea un poquito, de qué va, es de terror, es de ciencia ficción, es un drama sobre una familia con un potus, porque puede ser, digo, que, ¿se puede contar algo? Sí, sí, es una película que es, tiene elementos de terror, pero está contada como si fuera un drama. Ok. Y como si fuera un drama muy particular de tipo 70s, tipo thriller paranoico norteamericano. ¿Como Zodíaco? Uy, se perdió. Frente en Cone, para no terminar de spoilear. Pero bueno, la idea para poder hacerla, digamos, con poca plata, porque hacemos la cosa con poca plata, porque no sabemos hacerla de otra manera, porque no tenemos plata. Se fue. Yo necesito saber qué van a hacer juntos, qué me querías contar. No sé si, no sé qué pasó con Christian. Hay una censura, tenemos una, claramente hay una censura, a la voz de nuevos, de nuevos talentos, o de talentos ya no es tan nuevo, pero bueno, vamos a ser benévolos. Sinceramente, hay una censura. Yo quería contar una novedad, pero bueno. Yo quiero saber. Christian Ponce se fue. Se fue. No se quiere involucrar, ¿se arrepintió? Se arrepintió. Yo creo que se arrepintió. Va por ese lado. Estoy bastante dolido. Se arrepintió. Se arrepintió, pero bueno, yo... No entiendo nada. Yo no me, ¿sabés qué? Yo no me voy a callar. Nadie va a lograr... Nadie te va a censurar. No, ni que venga la AFI, ni que venga Adalesio, no me importa nada. No me importa nada. no sé, no sé. Está la AFI detrás de eso. Bueno, a partir de agosto, creo que si todo está bien, es los miércoles, vamos a estar con un programa nuevo, semanal, con el señor Christian Ponce. Este programa se llama Modelo 82. Es un programa que va a estar para YouTube y para plataformas de podcast, porque es como una suerte de podcast en video. Cada programa vamos a hablar de un tema en particular, con invitades, ya tenemos grabados cuatro episodios, dos de ellos con la querida y única Mariana Banius-Posati, un trío hermoso. La una. La una, un trío hermoso, hablamos con ella sobre X-Files. No le pudo mandar un beso a Carlos. Y bueno, pero la censura es así. Señor Christian Ponce. La censura es así, ¿vos sabés cómo es? Le mandamos un beso a lo que... Vamos a hablar sobre X-Files, vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre series de antología de ciencia ficción. Bien. Vamos a hablar sobre la primera trilogía de Star Wars. Bueno, está bien, está bien. Vamos a hablar de muchos, muchos temas. Programas de 40 minutos, una hora. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para charlar. Es un programa que estamos grabando con el señor Fabio Galloso, con Flor, que me olvidé de la pelle, me iba a matar. Gente del bien. Gente del bien. Gente del bien. La gente de Insomnio Producciones, que ayudan en el Vars. También está ahí Rodrigo Armentano, Sánchez Armentano, editando. Es una... A ver, en tiempos donde nos gusta la cosa nerd, es casi el espacio donde me siento tan cómodo como en la radio. Porque me siento al lado de... charlamos y... Me tocaste el corazón. Y bueno, pero... Me siento tan a gusto con vos. Gracias. Me siento tan a gusto acá en... Radio Colmena. Me siento tan a gusto con el señor Nico Grimm. Pero bueno, una lástima, pero bueno, perdimos comunicación con el señor que tampoco se igual... En algún momento va a volver a llamar otro programa. No, no, pero hablamos bastante. La verdad es que... nos pudo contar un poco... No. ¿Está ahí Cristian? No. Ay, no. No, no está. No, es Nico que juega con nuestro corazón. Y aparte con cara de nene que se está mandando una, ¿viste? Porque me mira... Pero bueno, es mal. Es mal. Es mal. Pero bueno, nos contó sobre el festival de West... de... Ay... De cortos de Melbourne, de Australia. Habló sobre la historia del oculto, que es su nueva película. Yo leí el guión y la verdad que les va a volar la cabeza mal. Y hablamos un poco... Hablé un poco sobre el proyecto que arrancamos juntes. No. 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 Solo, Gracias.